En esta parte del programa vamos a entrevistar al presidente Emilio Colombo y digo presidente porque ha sido presidente del Consejo de Ministros de Italia ha sido primer ministro de Italia casi dos años, entre el 70 y el 72 y quien ha sido presidente del Consejo de Ministros conserva siempre el título Actualmente... Y aunque presidente del Parlamento Europeo Sí, lo iba a decir justamente que ha sido presidente del Parlamento Europeo título que también se conserva Es actualmente ministro de Relaciones Exteriores de Italia y es uno de los dirigentes más importantes y más influyentes de la democracia cristiana italiana Presidente, el mayor problema del mundo actual es la preservación de la paz Hay quienes piensan que la llamada distensión entre Occidente y la Unión Soviética ha servido a la causa de la paz Pero una opinión tan importante como la de China sostiene que el efecto neto de la distensión ha sido permitirle a la Unión Soviética ganancias estratégicas que paradójicamente han aumentado el peligro de la guerra ¿Qué piensa usted presidente? Ciertamente Ciertamente, dice el presidente Colombo La distensión La distensión Ha sido Una adquisición Del último periodo Del último periodo Que ha llevado a la paz Que ha ayudado desde luego a la paz Ha llevado La posibilidad De garantir La convivencia De garantizar Y también el desarrollo No se puede Ciertamente Vivir siempre En una situación de guerra fría Sin embargo La distensión Como la concebimos nosotros No puede ser La distensión En una parte del mundo Por ejemplo En Europa La distensión Tiene sentido Si es una distensión global De acuerdo a esta definición No hay una igual visión Una idéntica visión De la distensión Por ejemplo De parte del occidente Y de parte De la unión soviética No hay identidad De concepto A veces Tenemos la impresión Que la unión soviética Considera La distensión Como un estado De las relaciones Internacionales Que le permite Sin colpo Ferre Sin obstáculo Y sin causar reacciones En occidente De modificar El equilibrio Estratégico mundial Pero esto es un juego Peligroso De la unión soviética La distensión Si legge Si es apoyada Sulla sicurezza Reciproca Y su rispetto Si está apoyada Sobre la seguridad Reciproca Y el respeto mutuo Certo Claro que La Cina Cina Cuando Cuando Adverte Adverte A los europeos Diciendo Diciendo Guardate Quello que Ha sucedido En el Vietnam Vietnam Cambogia Vean Lo que Pasó En Cambogia Guardate Quello Que Ha sucedido Nero Yemen Vean Lo que Pasó En Yemen Guardate Quello Que Succede Nell Angola Vean Lo que Pasó En Angola Guardate Quello Que Ha Vean Lo que Pasó En Afganistán Lo que Está Pasando Claro Que Dice Qualcosa Que Gana Nuestro Espíritu Dice Una Cosa Que Golpea Nuestro Espíritu Nuestro Ánimo Es decir Que Una Distensión No Puede Durar Si Sotto Si Sube Ali Sotto Le Una Modificación Del Equilibrio Que Puede Ser Un Equilibrio Para La Paz Es decir Exactamente Casi Contestando Mi Segunda Pregunta Aparte De Lo que Se Piensa Sobre La Distensión No Está Esa Política Prácticamente Muerta Por La Invasión Soviética Afganistán Y El Incumplimiento Del Tratado De Helsinki Por La Unión Soviética No Está Casi Muerta Esa Política De Paz De Distensión Ciertamente Ciertamente Que La Invasión Rusa Afganistán Ha Representado Un Gran Golpe Para La Distensión Para El Equilibrio Mundial Y Ciertamente Está Contra Los Acuerdos Del Sinti El Espíritu De Los Y La Letra También Y Y Tal Tal Vez Usted Tiene Razón Cuando Usando La Expresión Que Ha Usado Ha Dicho Que La Distensión Parece Casi Muerta Y También El Espíritu Del Sinque Quiero También Decir Que Nosotros Los Pueblos Europeos Y Pueblos Occidentales En General Y Los Pueblos No Alineados Tal Vez Nos Estamos Habituando Al Hecho Cumplido Es decir Aceptar Lo Que Sucede Y Creo Que No Se Puede Adelantar Un Dialogo Distensivo Con Un Soviética Si No Se Logra Mediante Ese Diálogo Una Solución Del Problema De Afganistán Que Contemple En Primer Lugar El Retiro De Las Tropas Soviéticas De Afganistán Presidente En Términos De Probabilidad Estadística Probabilidad Estadística Yo Repito Porque Sabe Muy Bien El Español El Presidente No Quiere Hablar ¿Qué Porcentaje De Posibilidad Existe De Que La Unión Soviética Considere Indispensable Intervenir En Polonia 10% 90% No Me Sento De Responder En Términos De Porcentaje Estadístico Creo Que La Unión Soviética Sia Consapevole Que Un Intervención Debe Saber O Debe Suponer Que Una Intervención En Polonia Sería Un Golpe Irreparable De Una Gravedad Absoluta Para La Distensión En El Mundo Sería Un Golpe Directo Y Muy Grave Para Los Tratados Del Sinque Y Es Por Esto Que Pienso Que Unión Soviética Se Mantenido Hasta Ahora En Una Actitud Prudente Hacia Polonia En Cuanto A Europa Todos Los Países Y Por E Todos Los Miembros Del Tratado Atlántico Norte Hasta Este Momento Tato Di Assicurare La Nostra Non Interferencia Han Garantizado Su No Interferencia Salvo Naturalmente Salvo Claro Se Siamo Richiesti Di Aiuto Si Se Se Pide Ayuda Alimentaria Financiera Alimenticia E Por Cierto Que Polonia Ha Pedido Esta Ayuda Ma Como La Non Interferencia Pero Como La No Interferencia La Decidimos En Cuanto Nos Concierne También Exigimos De La Unión Soviética No Interferencia A Su vez Si La Intervención Soviética No Se Produce No Se Produce La Intervención Soviética Significaría Eso Que Podemos Por Primera Vez Concebir La Esperanza De Los Sistemas Comunistas Pueden Evolucionar Hacia La Democracia Verdadera Cierto Ciertamente Pero Que Querría Decirle Que Yo Me Felicito Que La Hipótesis Que Le Aposto Que Se Non Se Verifica La Hipótesis Que Usted Si Yo Deseo Que La Hipótesis Que Usted Ha Expuesto Sea La Verdadera Sea La Que Se De O Sea Que Su Deseo Se Haga Realidad Si Esto Ocurre Que La Unión Sovietica No Interviene Esto Representa Un Hecho Importante Porque Habría Allí Una Evolución Interna Del Del Pacto De Varsovia Esta Evolución Interna No Significa Necesariamente Significaría Necesariamente L Abandono Del Pacto De Varsovia Por Parte De Polonia Ni Significa L Abandono De Una Visione Socialista Por Parte De Polonia Probablemente Podría Significar Una Evolución Hacia Un Socialismo Más Humano Y Que Se Conjugue Se Transforme Gradualmente Poco a Poco Hacia La Verdadera Democracia Entonces Usted Cree Que La Posición Llamada Eurocomunista Por Ejemplo Del Partido Comunista Italiano Es Sincera Caramba Toma Tiempo Para Responder No Porque Diciamo Que El Eurocomunismo Como Había Sido Concebido Hace Algunos Años Es Es Como Una Línea De Convergencia De Todos Los Partidos Comunistas De Europa Occidental Hoy Por Hoy Ya No Existe Es Es Distinta La Posición Del Comunismo Italiano Es Distinta La Posición Del Comunismo Francés Distinta La Española Distinta La Portuguesa He Sido Presidente Del Parlamento Europeo Y Cuando Presidía La Asamblea Europea Sabía Que Tenía Delante De Mi El Grupo Democrático Cristiano Formado Por Los Democrata Cristianos Alemanes Italianos Belgas Con Matices Pero Uniforme En La Posición Europea Lo Mismo Valía Para El Partido Socialista Salvo El Ala Izquierda Del Laborismo Inglés Antieuropea Y En General Adversa Al Conjunto De La Política De Unidad Europea Pero Cuando Veía A La Extrema Izquierda Y Veía Cómo Votaban Los Miembros Comunistas Encontraba Siempre Que Los Comunistas Italianos Mantenían Votaban De Manera Distinta A Comunistas Franceses De Manera Que Este Angulo El Euro Comunismo No Existe Como Una Realidad Se Trata Unicamente De Ver Cada Uno De Estos Partidos Cuale Posición Tiene En Las Confrontaciones Y Problemas De Europa Y La Su Integra Y De Su Integración ¿Cuál Posición Tienen En Orden A La Autonomía En Cuanto A La Autonomía De Cada Partido Con Relación Al Llamado Internacionalismo Proletario Y También Con Relación A La Política Soviética O En El Partido Italiano El Partido Italiano Que Es El Que Ha Mantenido La Posición Llamada Euro Comunista De Una Manera Consecuente Usted cree Que es Enteramente Sincero Tenemos Parte Del Partido Comunista Italiano Afirmaciones Y Diría Yo Sinceramente Debo Reconocer Algunos Actos Directos En Favor De La Construcción De Europa Integrada Hemos Tenido También De Parte Del Comunismo Italiano Posiciones Posiciones Que Han Coincidido Con Las Nuestras Al Condenar Por Ejemplo La Invasión A Afganistán Hemos También Visto Posiciones Del Partido Comunista Italiano Que Han Advertido A Unión Soviética Contra La Intervención En Polonia El Problema Que Siempre Permanece O El Interrogante Que Permanece Siempre Con Relación A Los Comunistas Es Hasta Que Punto Estas Posiciones Son Elementos Que Se En En Una Política General De Cambiamento Son Elementos Que Se Enmarcan En Una Política General De Cambio De Evolución Y Hasta Que Punto P P Ser Simplemente Posiciones Y Actos De Significado Táctico Muy brevemente La esencia Del Eurocomunismo La esencia La esencia Del Eurocomunismo En Due Dirección Se En Dos Facetas O Dos Direcciones O Hasta En Tres Direcciones Me Parece Antes Que Nada La Afirmación De Querer Construir La Unidad Europea Segundo Segundo Querer Actuar Autonomamente Con relación A Moscú A Unión Soviética Y En Tercer Lugar Querer Insertarse Como Partido Que Acepta El Pluralismo Propio De Los Regímenes Democráticos Ahora Esa es la esencia Del Planteamiento Eurocomunista Se Trata De Saber Que Parte De Esto Es Verdad El Dirigente Que Es Uno De Los Dirigentes Del Partido Comunista Italiano Después Del Terremoto Reciente Tuve Una Revolución En Salerno La Svolta De Salerno Cioè Una Svolta Vuol Dire Un Cambiamento De Pol Y Esa Reunión Se Llamado El Cambio De Salerno El Viraje De Salerno Dirigente Te Dijo En Esa Reunión No Queremos Colaborar Más Con La Democracia Cristiana Sido Un Gobierno De Alternativa Con Hegemonía Comunista Cuando Oímos Tales Palabras Y La Palabra Por Egemonía Entonces Nos Acordamos De Que La Hegemonía Es Incompatible Con El Principio Propio De La Democracia Dentro De La Cual Los Partidos Que Hacen Forman Parte De Una Coalición De Gobierno Tienen Todos Igual Dignidad Ahora Ahora Entonces Es Imposible Si 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 Ahora Es Imposible Presidente Una Futura Coalición De Gobierno En Italia De La Democracia Cristiana Y Del Partido Comunista Italiano Después De Lo que Usted Me Está Diciendo Habermos Examinado Este Problema Con Mucha Atención Y Diría Con Mucho Respeto A Todas Las Fuerzas Políticas Inclusive Desde Luego El Partido Comunista Lo Examinado En El Último Congreso De La Democracia Cristiana Italiana Que Se Celebró En La Primavera Del 79 Punto Centrale De Esta Discusión Era Si Ritenevamos Si Guardábamos Si Estaban Maduras Las Condiciones Para Hacer Un Gobierno De Coalición Con El Partido Comunista La Respuesta Del Congreso Demócrata Cristiano Fue No Por Una Serie De Motivos También De Política Interna Italiana Pero Sobre Todo Por La Política Internacional Y Esta Es Nuestra Posición Las Noticias Que Regularmente Nos Llegan De Italia Por Radio Prensa Y Televisión Desde El Secuestro Y Asesinato De Aldo Moro Hasta El Secuestro Del Juez Urso Que Acaba De Terminar Felizmente Crean La Impresión De Que La Actividad Terrorista Podría Llegar A Ser De La Democracia En Italia No Vivible No Posible Porque Podemos Tener Confianza De Que Eso No Sucederá Ciertamente Ciertamente El terrorismo El terrorismo Es un grave mal Que Incide En Este Momento En La Vida Italiana Que Que Hace Sufrir Que Que Crea Imposiciones Dramáticas En Algunos Momentos Como Por Ejemplo En El Momento Del Secuestro Y El Asesinato De Aldo Moro Como Ocurrió En Ocasión De La Muerte Del General Calvanillo De La Muerte Del General Calvanillo Que También Fue Asesinado Por Las Brigadas Rojas El 30 De Diciembre Y Como Estos Días Con El Secuestro Del Juez Durso Quien Por Fortuna Fue Liberado Ayer Por La Mañana Usted Me Pregunta Si Yo Puedo Si Yo Puedo Toglierle La Preoccupación Sobre La Democracia Italiana Mi Respuesta Es Firme Sobre Este Problema Sobre Necesità De Difendere Lo Stato La Institución Repubblicana La Constitución Viene In Italia Larguissima Major Ancissima Major La Quasi Unanimidad El Consenso Queremos Luchar Contra Estos Métodos De Asalto A Democracia Con La Violencia Mediante La A Método Democrático No Cediendo A La Tentación De Usar Violencia Contra La Violencia No Aceptando Formas Totalitarias Para 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 Combatir El Asalto Agresivo A La Constitución Y El Estado Y Creemos Que Por Esta Vía Podemos Gobernar Y Podemos Vencer Finalmente Estas Fuerzas Subversivas Igual Y Fíjese Que Ha habido Muchos Golpes Que Han Dado Muchos Golpes Este año Los Terroristas A Través De Inumerables Crises Políticas Y Económicas Así Como De Escándalos La Política Exterior Italiana Desde 1946 Ha Tenido Una Claridad Y Una Coherencia Invariables Y Normalmente El Ministro De Relaciones Exteriores De Italia Es El Miembro Más Respetado E Importante Del Gabinete Italiano Como Sucede Claramente En El Caso De Usted Como Se Explica Esa Especie De Miracol Debo Dere Debo Decir Que Desde Algunos Aspectos Fundamentales De La Política Exterior De Italia Son Consensos Que Van Al De La Major Governanza Di Governo Que Van Más Allá De La Mayoría Gubernamental Direi Que Anche Su Alcuni Aspecti Que Dere Que Desde Ciertos Puntos De Vista Como Usted Ha Dicho Anche Le Forze De Opposizione Convienen En Esas Metas De La Política Exterior Quindi Tutto Questo Consente Di Svolgere Una Política Ex Permite Desen Volver Que Respeti Una Scelta Fundamentale Política Exterior Que Respete Que Respete Los Scelta Fundamentales Si Las Opciones Fundamentales Si El Pacto Del Atlántico La Alianza Con Los Estados Unidos Europa Unita La Unión De Europa Diálogo Norte Sur Política Mediterránea La Política Mediterránea Por Lo Tanto Nuestra Política Exterior Se Desenvuelve Coherentemente A Través O Sobre Estas Líneas Fundamentales Hay Una Continuidad En A Pesar De Alguna Inestabilidad De La Política Interna Italiana ¿Cuál Será En Su Opinión El Efecto De La Presidencia Del Señor Reagan Sobre Las Relaciones Entre Rusia Y Los Estados Unidos Creo Que Una Responsabilidad Del Próximo Gobierno Norteamericano Que comienza Dentro De Tres Días Será retomar El Diálogo 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 Globale Con El Diálogo Global Con La Unión Soviética Con El Este Para Encontrar Las Vías Para Rediscutare La Distensión Del Disarmo Reponer Para Restaurar La Distensión La Las Negociaciones Sobre Desarme Y Sobre Seguridad Mutua No Una Distensión Que Signifique La Debilidad De Occidente La Claudicación De Occidente Sino Una Distensión Que Se Apoye Sobre El Equilibrio Y La Seguridad Creo Que Tambien Una Responsabilidad De Este Nuevo Gobierno Norteamericano Es Establecer Relaciones Estrechas De Consulta Y De Cooperación Permanente Con Sus Aliados Y Particularmente Con Sus Aliados Europeos Y En Cuanto Concierne A Justamente Le iba a Preguntar Las Relaciones De Reyes Con La Europa Occidental Hemos Leído En Algunas Afirmaciones Que Han Sido Hechas Por El Presidente Elector Reagan Y También Declaraciones De Colaboradores Cercanos Suyos La Voluntad De Establecer Relaciones De Consulta Y De Cooperación Con Europa Si Esto Sucede Y Sucede En El Respeto Mutuo Creo Que Esto Fortalecerá La Política Y La Posición Occidental Fortalecerá La Posición De Estados Unidos Hará Más Fácil O Menos Difícil Una Política De Estención De Una Europa Débil O Una Europa Que Sea Excluida Del Diálogo Entre Las Grandes Potencias No Es Un Elemento De Fuerza Pero Sino Un Elemento De Debilidad Para Occidente Eso No Abre La Vía Para La Distensión Sino Bloquea Crea Graves Peligros A La Distensión De Manera Que Hace Falta Que Reagan Tome En Cuenta Europa Que Nos Puede Decir Presidente Sobre Las Relaciones Entre La Comunidad Económica Europea Y El Grupo Andino Hemos Hecho Un Esfuerzo En Esta Area Nosotros Mismos Quiero Decir Los Italianos Yo Personalmente En Quanto Presidente Di Turo Della Comunidad Abbiamo Esercitato La Presidenza Dal Primo Gennaio Del Ottanta Tuvimos La Presidencia Tuvo El Señor Colombo La Presidencia De Enero Del A Junio Del O Tratamos De Promover Una Intesa Comunità Una Comunidad Y Una Relación Intensa Con El Pacto Andino El 5 Maggio Una Reunión El 5 De Mayo Del Anio Pasado Tuvimos Una Reunión Con Los Ministros Del Exterior Del Pacto Andino Y Los De La Comunidad Europea Examinamos El Estado De Las Relaciones Hemos 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 Firmado Un Tratado Un Protocolo De Intesa General De Intención General Según El Cual Se Debe Desenvolver El Esfuerzo De Llegar A Un Acuerdo De Cooperación General Entre La Comunidad Económica Europea Por Una Parte Y El Pacto Andino Por Otra El Espíritu De Este Acuerdo Es De Una Prima Intesa Tener Una Primera Intención O Entendimiento Entre Los Países De La Comunidad Económica Europea Las Grandes Democracias De Europa Con Cinco Países Democráticos De América Latina Pero Ahora Son Cuatro Solamente Después De Un Tiempo Poco Después Ocurrió El Cambio De Regimen En Bolivia Y Claro Que Esto Ha Creado Graves Preocupaciones A Los Nueve Países De La Comunidad Europea Y Creado Un Momento De Suspensión En Este Dialogo Ahora Se Busca De Dar Alguna Manera De Dar Más Importancia Al Aspecto Económico Que Al Politico Pero Es Innegable Que Un Verdadero Y Sustancial Entendimiento Entre Los Países Europeos De La Comunidad Y Los Países Del Pacto Andino Se Podrá Tener Cuando Existe Un Entendimiento Entre Los Países Democráticos De Europa Y Países Democráticos Del Pacto Andino Y Una Última Pregunta Presidente Que Me Puede Decir Sobre Las Relaciones Bilaterales Entre Italia Y mi País Venezuela El Pueblo Italiano Ama Al Pueblo Venezolano Nosotros Amamos A Los Italianos Sentimos Que Hay Una Gran Facilidad De Entendimiento Y De Diálogo Con Venezuela Siempre Siempre Hemos Tenido Buenas Relaciones El Propósito De Esta Visita Mía A Venezuela Es Doble Se Suele Decir Que He Venido A Venezuela Para Realizar La Cooperación Económica Los Acuerdos Energéticos La Tecnología Todo Eso Es Cierto Todo Es Verdad Y Es Importante Pero El Primero Objetivo Que Me Propuesto En Esta Visita A Venezuela Es De Hacer De Manera Que La Amistad Entre Venezuela E Italia Se Transforme De Un Sentimiento En Una Relación Política Operativa Creo Que El Pueblo Venezolano Y Naturalmente El Gobierno Venezolano Tienen Una Gran Función Y Han Asumido Ustedes También Una Posición A Nivelo Internacional Que Que Supera La Política Regional Que Supera Las Preocupaciones Políticas Regionales Por E E Por E Por El Intento Venezolano De Hacer Democracia Se Extienda Se Propague Sea El Regimen Que Rija A Los Pueblos Latinoamericanos Todos La Posición Que Hagan Asumido Ustedes En El Diálogo Norte Sur Son Posiciones Que Dan A Venezuela Un Gran Prestigio Y Una Gran Función Sobre En El Plano Internacional Italia Sabe Esto Italia Reconoce Esto Y Por Lo Tanto El Objetivo De Mi Visita Es Hacer De Modo Que Nuestras Actividades Nuestras Acciones En El Plano Internacional Puedan Conjugarse Reciprocamente Rafforzarse Puedan Reforzarse Reciprocamente Y Por Esto Es Que Hemos Hablado En Este Programma De Los Grandes Temas De La Política Internacional Y También De Las Relaciones Entre América Latina Y Europa Luego Están Los Aspectos Economicos C'è Stato Un Protocollo Firmato Hemos Firmado Un Protocollo Hace un Ano Un Protocollo De Cooperación Económica Con la Declaración De Algunas Intenciones De Una Parte De Una Parte De La Posibilidad De Que Venezuela Le Venda Energía A Italia Por Otra Parte Hay La Posibilidad De Que Italia Venda Tecnología A Venezuela Favorezca Inversiones Colabore Con El Desarrollo De Venezuela Mi Propósito Mi propósito Es Hacer De Manera Como He Dicho En Mi Visita Algunos De Mis Interlocutores Venezolanos Que Las Declaraciones De Intención Pasemos A Los Actos Concretos Paso A Paso Acuerdo Por Acuerdo Política A Política Agroindustrial Agroindustrial Colaboración Colaboración De Asistencia Técnica De Asistencia Técnica Colaboración Para El Programma De Las Casas Colaboración Para Programas De Vivienda De Transporte Para La Exportación De Fertilizantes Cultura Y Para La Cultura Le A A A A A Le A A A A Le A Porque Mi Propósito Es Que De Este Encuentro Posa Anche Nacer El Comienzo Tratativo De Un Intento Entre Nosotros Hacia Un Acuerdo De Cooperación Cultural Muy Amplio Que Vada Al Di La Cooperación Scientifica Más Allá De La Cooperación Scientifica Y Que Logre Impregnar Todo El Campo De Las Relaciones Culturales Tenemos Una Riqueza Común Tenemos Filones Culturales Que Son Idénticos Tenemos La Misma Matriz Cultural Hay Aquí Tantos Italianos Además A Quienes Quiero Saludar En Este Programa Porque Hanno Dato A Venezuela A Cambio De La Cordial Hospitalidad Que Venezuela Les Brindó Una Gran Contribución Al Desarrollo De Este País Pues Bien Todo Esto Que He Numerado Creo Que Nos Invita Y Diría Que Nos Obliga A Ir Más Allá De Las Relaciones Económicas Promover Un Intenso Intercambio En El Plano De La Educación Y De La Cultura Muchas Gracias Al Presidente Colombo Por Esta Entrevista Que Nos Ha Hecho El Honor De Concedernos Gracias Ustedes Que Lo Han Visto Vean Ahora La Segunda Emisión De El Informador Y Luego Solo Con Sofía En Entrevista Al Endocrinólogo Elías Sisman Un Servicio Público De Benevisión Adiós